Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mi Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido abnegado Donde yo a tu recuerdo ahogaré Y te aseguro que no volveré Mija Y esta es la super flama loca ¡Hora compa Beto Vaca! En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mi te lo doy Pero no te devuelvo tu sesión Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocaron Gotas de agua que el sol reseco Borracheras que no terminaron Borracheras que no terminaron No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido abnegado Donde yo a tu recuerdo ahogaré